Un hombre identificado como Darío Enrique Mesa de 26 años de edad se encuentra desaparecido luego de que lo vieran por última vez en la tarde de este domingo en aguas de la Ciénaga San Silvestre en el sector conocido como La Chava. Según información de testigos, el hombre fue visto por última vez nadando. Ante esto, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a los organismos de socorro de la ciudad quienes llegaron al sitio para tratar de dar con su paradero. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja tan pronto tuvo el reporte por parte de la comunidad inmediatamente desplazó el grupo de rescate y búsqueda acuática. Iniciamos labores casi sobre las 7 de la noche, nos retiramos pasadas las 11 de la noche. Lastimosamente no se ha encontrado el cuerpo de esta persona que al parecer murió por inmersión. El día de hoy, 7 en punto de la mañana, hicimos presencia con nuestro equipo, más de 12 unidades en el sitio, trabajando para buscar la forma de rescatar este cuerpo de esta persona de sexo masculino. Debido a las altas horas de la noche, no se pudieron seguir llevando a cabo las labores de búsqueda. Por eso, desde muy tempranas horas de la mañana de este lunes, las reanudaron para tratar de dar con el paradero de esta persona. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja agradeció a quienes han trabajado en esta labor. Quiero aprovechar los medios de comunicación para darle el agradecimiento a todos los habitantes del sector que han trabajado mancomunadamente y en equipo con nuestro personal, colocándonos a disposición tanto factor humano como unas canoas en este sector. Quiero agradecerles, seguimos trabajando incansablemente. Este caso se suma a los muchos que se han presentado por este año en la ciénaga San Silvestre. Por eso, Alexander Díaz entrega recomendaciones a la comunidad. Sí, lastimosamente, y lo que nos informan la misma comunidad, las mismas personas de este sector, es que al parecer esta persona se encontraba en estado de licoramiento. No podemos precisar, es únicamente una hipótesis que nos arroja la misma comunidad y las personas de este sector. Entonces, es hacerle una invitación a todos los habitantes. Cualquier tipo de baño es importante, pero debemos respetar las aguas que no conocemos. Así mismo, no podemos mezclar en ningún momento el tema del licor con el baño. Saber y ser muy responsables como adultos y estar muy, pero muy pendientes con nuestros menores de edad. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja continúan con las labores de búsqueda para encontrar a esta persona que al parecer falleció en aguas de la ciénaga San Silvestre por inmersión. Gracias.